Música Hyundai Motor Company desarrolló el Xient durante 3 años a un costo de 200.000 millones de won Este camión presenta un mayor espacio en la cabina y un equipamiento moderno para la mayor comodidad del conductor El Hyundai Xient se ofrece con dos variantes de motor, un diésel de 10.1 litros, inyección Common Rail con 414 HP y una versión superior de 12.7 litros y 520 HP También existe una versión autónoma de nivel 3 que está en desarrollo y ya realizó su primer viaje de 40 kilómetros en una autopista de Corea del Sur Hyundai está invirtiendo continuamente en infraestructura de vanguardia para proporcionar a los departamentos de I más D toda la innovación necesaria para que sus camiones pesados transformen la industria de la logística comercial y al mismo tiempo ayuden a que se reduzca la cantidad de accidentes viales que ocurren cada año debido a un error humano Por lo tanto, la compañía está trabajando activamente desarrollando sistemas de asistente a la conducción de última generación ofreciendo el Forward Collision Avoidance Assist, el Smart Cruise Control y el Lane Departure Warning en su modelo Xient También este camión implementa un nuevo sistema de control de dirección MAHS Motor Assist Hydraulic Steering desarrollado por Hyundai Mobis que proporciona un mecanismo de dirección preciso que maneja el ángulo de dirección en función de la decisión tomada por la unidad de control electrónico Esto minimiza el esfuerzo requerido para maniobrar el vehículo, reduciendo la fatiga del conductor Así, la marca surcoreana también da signos de que se apresta a ser un jugador tecnológico en el segmento pesado del transporte de cargas